hola hola hermosuras cómo están espero que se encuentren súper súper bien de antemano les doy las gracias por acompañarme en un videíto más por dejarme su pulgar arriba su comentario y también le doy la más cordial bienvenida a todos los nuevos y nuevas suscriptoras que se van sumando a este su canal su espacio de claudia gonzález donde encontrarán de todo un poco y si son nuevos o nuevas por aquí los invito a que pasen cheque la lista de reproducción le den clic al contenido que sea más de su agrado y de igual manera pues los invito a suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que subo un videíto nuevo en esta ocasión como pueden apreciar en el título les traigo el unboxing de la campaña número 11 del catálogo de fuller así es como luce la portada del folleto del cual estuve ingresando algunas cositas y pues en este momento ya estaremos ingresando el pedido de la campaña número 12 dentro de la caja nos va a llegar la campaña número 13 que es la que vamos a estar ya ahorita trabajando y también pues mi coordinadora me dejó el folleto por adelantado de la campaña número 14 fuera de la cajita me llegó otra cajita que es la cacerola que es del programa de oportunidades de fuller que ahorita se las voy a mostrar y también me llegó una bolsita con unos jueguitos de contenedores son dos para que los voy a sacar porque este vienen en esta súper bolsa muy ruidosa ahí están miren son dos jueguitos les voy a estar de igual manera pues dejando ahí la imagen de cómo es que aparecían estos en el catálogo son dos juegos y pues ahora sí voy a abrir la caja para mostrarles tanto la cacerola que me llegó por el programa de oportunidades como lo que viene siendo pues los productos que llegaron aquí en esta ocasión y pues miren ya abrí lo que es la cajita y así es como viene esta cacerola que es pues sí como un sartén hondo trae lo que es el mango no trae a citas por los lados y pues es de aluminio y tiene este tipo de aspecto martillado de igual manera les voy a estar dejando la imagen por ahí por una orillita de cómo es que venía en lo que era el flyer o la revista de ganamás es donde encontramos estas ofertas y pues ya lo que corresponde a la cajita de productos miren ya la se me abrí falta quitarle lo que es el pegamento y pues así viene miren vamos a abrir la ahí podemos encontrar lo que viene siendo este papelito dice felicidades este premio ya casi es tuyo totalmente gratis para tu pedido de campaña 11 ingresa pedido en campaña 12 meta 660 puntos o más y recibelos en campaña 12 estos juegos de contenedores que tiene uno la capacidad de 2 litros y el otro de 1.25 y pues miren así es como viene nuestra cajita y a continuación pues les comparto ya las cositas viene esta fragancia de lola glam que no sé si venga hermosuras por la tercera gratis o la cuarta voy a estar checando y de igual manera pues les voy a estar compartiendo la información también esta fragancia azul life que yo la estuve pidiendo en la promoción que venía de la revista ganamás donde venía en un paquetito junto con esta botella creo que siempre son hermosura sino por ahí les voy a estar dejando la imagen como es que venía en lo que es en la revista y también el paquete de las fragancias de armando free aqua night que estuve pidiendo por la preventa que son de campaña adelantada y que pues se nos facturará hasta en la campaña número 13 ya se las estaré compartiendo en un abriendo perfumes y próximamente pues estaremos haciendo la reseñita también me llegó este pincel doble para cejas de la colección liner collection que me estuvieron pidiendo ahí está este producto y también unas lociones en spray para desenredar el cabello de las niñas que vienen dos que son de cereza estas dos de cerecita también viene la que es de uva y viene la que es de aroma a fresa ahí están estas que también este huelen muy muy rico ya esté estaremos después checando las porque de esas si no me pedí una hermosura tengo lo que viene siendo pues también la de manzana verde que creo que esa ya no sale y este desodorante antitranspirante con glicerina y aloe vera que me imagino que esto viene por el multiplicador de ganancias porque yo no lo pedí no recuerdo haberlo pedido y también viene esta fragancia que es la box cham que también de igual manera venía en promoción si no me equivoco con la otra botellita que viene así miren está en color cromo en color plata y pues la fragancia box cham que de esta creo que si ya también les tengo resenita de ella y en el canal y el gel con glitter corporal que es de hello kitty este gel miren qué bonito está y la crema me da crema de armando pri aqua que este hay es que no recuerdo si esta era era una de color rosa voy a estar checando hermosuras pero este no no recuerdo no sé si me la cambió la señora porque le mando mi pedido a ella pero pues voy a estar checando y también pues ya los flyers los catálogos perdón que les estaba mencionando hay el neutralizador de olores de el aroma de painilla que recuerdan que pues ya también se los estuve compartiendo y los aretes colibrí que también me estuvieron pidiendo que están súper bonitos miren qué bonitos están ahí están bien coquetos bien bonitos y ya esas creo que son todas las cosas voy a estar checando ahorita mi factura para mencionarles algunos puntos porque por ejemplo miren la cacerola con asas viene en 100 pesos y la fragancia de lola si es gratis por la tercera gratis y del multiplicador de ganancias pues si es el desodorante de del rolón de al de loe verá que les mencioné y ya aquí nos encontramos con la revistas de fuller obviamente verdad de la campaña número 13 y también el folleto de venta outlet y lo que viene siendo pues nuestra revista de ganamás así que pues esto sería todo hermosuras espero que les haya gustado el videíto voy a estar checando porque déjenme ver como que me confundí no sé si creí que me iba a llegar ahorita lo que viene siendo la fragancia de inspiración pero no es en el que se va a ir apenas en este pedido de la campaña número 12 de verdad estaba pensando que me iba a llegar ahorita la fragancia y no 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 se me cayó muy hermosura hasta mi dedito mucho miren por aquí está entonces es la que apenas se va a ir y pues esto sería todo nos vemos hasta un próximo vídeo se me cuidan bye bye